¡Es el martillo! ¡Es real! ¡Tómenme una foto con...! ¡Oh, no, hermano! ¡Lo mío, qué hago! ¡Ahora sí te vas a comer mi chocolatito, Pajimbo! ¡Ahora sí te vas! ¡Ahora sí te vas! ¡Ay, no, mamá! ¡Ahora sí te vas! ¡Ahora sí te vas! ¡Oh, qué perros! ¡Ah, qué perros! ¡Sé con un espíritu diván, ¡je me pe... ¡Otra sí! ¡No me lo habéis! míster fun y esas son muchas preguntas no pensarás gastar venido a ponerle la falda a todos ustedes estudiar Estudiame él, está loco Te voy a hacer mierda ¡Vamos en patitas! A vos también te voy a hacer mierda Yo no pierdo, yo no puedo perder Me toca Ay, como me duele, ay me duele la espalda Por fin superaste tu racha de 45, Mr. Foony Hola, baby, me dicen el mic Te estás confiando demasiado Música, por favor Bueno, sale una canción insana Acabe con ellos, Mr. Poop Música, por favor Música, por favor Música, por favor Te voy a hacer mierda A vos también te voy a hacer mierda I always come back Música, por favor 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 ¡No me voy! ¡Sí! ¡Mósculos al máximo! ¡Se lo advertí! ¡Lo hice! ¡Yo soy el único ganador! Luego de llegar a la racha 52, Mr. FUNNY trató de superar su nueva racha, sacando el máximo potencial de con... ¡Otra vez tú acá! ¿Por qué me entiendes? Esto es un pobre maceteco ¡Este de la chingada! ¡Ay! Ancianas en bikini, ¡qué rico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, hermano! ¡Me voy a correr! Aracha 53 Los voy a matar Me antoje yo de una dona Pocosos de que no se la p***a madre Ya me acabaste con Chacumar Ahí te voy San Pedro No te puedes ver verdad Oh no Homero A ver vamos a ponerle más emoción No mames otra vez Tus últimas palabras Por favor no me viole Por favor no me Racha 54 Pinches viejas p*** Adoro a los jóvenes A mi me vale n***a Que chucha eres tu huevo Ay hasta que llegue Una emotiza insana Ay esa emotiza que me hizo Puta madre abuela Venga Toma 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 ¿Crees que me asustas? Ya me han encerrado No 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 Pacha cincuenta y cinco Tristemente solo nego hasta el Aquel muy pendejo termino perdiendo Perdón chicos, la cagué Un saludo especial para las personas que comentaron en el post dedicados a este video Realmente les agradezco por tanto apoyo Y lamento haberlos hecho esperar tanto Y recuerden si gustan salir en un próximo video Estén atentos a los posts de la comunidad Les deseo felices fiestas a todos ustedes mi querido público No mames esto se está tardando demasiado Ahí para la próxima agarramos los primeros 15 comentarios Pónganse vergas a ser los primeros ¡Qué mierda!